Oye, Anet Kuburu ayer nos sorprendió en redes sociales al enviar un comunicado de prensa que es este, que seguramente muchos ya lo vieron en todas las plataformas, dice comunicado importante, quiero compartirles que este día cerré un ciclo de cinco años en Venga la Alegría, les puedo decir que lo único que tenemos seguro en la vida son los cambios y vienen proyectos nuevos y retos importantes que ya estaba lista para emprender, me voy feliz y agradecida por tan enriquecedora experiencia en mi carrera de 32 años y emocionada por lo que viene así que ya en su momento les contaré, siempre de la mano de TV Azteca seguiremos innovando porque somos imparables, gracias por lo que fue y emocionada por lo que viene, Anet Kuburu O sea, no se va de TV Azteca No Ah, ok Porque ya ves que ya hay rumores de que, ah, la van a llevar a Telemundo No, porque dice de la mano de TV Azteca vamos a seguir creando Entonces quiere decir que a lo mejor le van a dar otro programa Es que la gente lo dice como si fuera cualquier cosa irse a Telemundo Eso implica cambiar de país Claro Y ella tiene hijos No es tan sencillo William Valdés, que la tenía fácil, digo, porque es de Estados Unidos, de Miami Y no tiene hijos Se fue y no tiene hijos y se regresó a su ciudad natal, a su lugar donde vive Y no entró a Telemundo No Siendo que tenía una amiga ahí Dos Bueno, está Sandra y está el productor Dio Iver Dio Y no está en Telemundo, ha estado en Univision Correcto No es tan fácil No, no es Pero la gente lo dice como si fueran, ay sí, ya se los van a llevar y ya les van a firmar Oye, las cosas son más complejas que eso, eh Pero bueno Pero bueno, ella dice como que deja la puerta abierta de que siguen Dice que vienen cosas padres Ahora, ¿no la dejaron despedirse? No Porque Horace Villalobos sí lloró, ¿te acuerdas que hasta lo despidieron? Roger lloró ahí también, ¿te acuerdas? Sí Al que no dejaron fue Ah no, William también lloró También le echó Entonces, ella es la única a la que no dejaron despedirse de la pantalla No, ella dijo, ya fue mi último día Ya mi último Hoy martes fue mi último día Fue mi último programa y adiós, bye, soporten ¿Cómo? ¿Por? Pues cuando los dejan despedirse como a Origel Es porque algo no lo desgustó a la productora o a la conductora Ahora, por lo que se me hace que va a pasar A Tala la dejaron despedirse tampoco, ¿verdad? No Tampoco No, 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 no Ahora, por lo que va a pasar Lo que entiendo que va a pasar es que Pues va a haber más salidas esta semana Porque van a entrar, va a entrar Quique Mayegoitia, ¿no? Y Jimena Longoria Sí Ajá Y se dice que el lugar de Annette Kuburu va a ser ocupado por Luzelena González Ok Porque Luzelena González tiene un contrato por un año con TV Azteca Porque iba a ser un programa de un año Que Recortaron Exactamente Entonces, como lo sacaron del aire, su contrato sigue ahí Y ahora sí que, ¿dónde te acomodo? Pues en Venga la Alegría ¿No? En Venga la Alegría El Chavo Ruco Hola Chavo Ruco Nos manda dos dólares Oli Oli Oli, un abrazo Alex, me gusta cuando dices A ver A ver Que a Peniche tampoco lo dejaron despedirse, dice Carleivet No lo recuerdo A Brandon, claro Porque ya se había regresado con Protagónico ¿Te acuerdas? Pues como que no los dejan O sea, a lo mejor sí se va a cambiar de empresa Alguien que va a seguir en la misma compañía ¿Por qué no la vas a dejar despedirse? ¿Por qué no la dejan despedirse? Claro Porque parece que solamente un día desapareció después de cinco años ¿Cómo? No está normal ¿No? A menos que haya pleito entre producciones Ajá Ahora dicen que Lunes cambian de producción Arrebatado de otra De otra producción Pero quién sabe Estamos disvariando Pues sí Bueno Pues es que ellos lo provocaron Bueno, y en cuanto a eso Tenemos una encuesta Casi tres mil votos ¿Estás de acuerdo en la salida de Anet Kuburu? De Venga la Alegría Setenta y siete por ciento dice que sí ¿Cuánto? Siete Siete O sea, está muy grande el porcentaje ¿Por qué no les cae bien Anet Kuburu? A ver, digan en los comentarios Anet Kuburu ¿Por qué no les cae bien? ¿Por qué no te cae bien Anet Kuburu? Tú, tú, tú que nos estás viendo Y que votaste Dilo en el chat Sin miedo No pasa nada ¿A ti te cae bien? ¿Te cae mal? ¿Mex? Me Sí O sea, no vería un programa Porque Anet Kuburu esté A diferencia de una Galilea A mí me gustaba cuando estaba en Hoy En Azteca Ya como que Digo, no me cae mal ni nada Pero Pues me parece irrelevante Me parece como las cuatrocientas conductoras de matutinos Que me dan lo mismo Como que Es que lo que pasa es que había Hay demasiadas En En Venga la Alegría También en Hoy Y no las conoces Y como que no Sí, eso O sea, no logras Saber cómo piensan Cómo Cual Porque Porque puedes Empatizar o no Al saber cómo piensan Pero si no sabes cómo piensan Porque aparte ya no hay entrevistas Ya no hay reportaje Ahora todo es juegos tontos Y Y Infomerciales Es que por ejemplo Gente como Marta de Baile O sea Le dirán inventada Y lo que quieran Pero sabes cómo piensa Sabes quién es, ¿no? Y sabes Ajá Sabes cuál es su forma de vida Sabes cuáles son Sus pensamientos Sus historias Cómo va a contestar Y entonces ahí es Empatizas o no empatizas Te cae bien o no te cae bien A ver, aquí están las Pero una persona como Kuburu ¿No? Las respuestas A ver Pesadona Ok Pesadita Va Eh Eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Ah, me cae muy mal Es pesada y sangrona Algo bueno de Anet Kuburu A mí sí me cae bien Dice Leslie Rivas Muy bien Ok, a mí sí me cae bien Galilea Galilea no me gusta Dice Lucía Ok Ok Anet Kuburu es mem Insoportable Nos cae mal Apoyó a Livia Brito Y minimizó la golpiza del paparazzi Dice Carlos Muy bien Ok, cada quien tiene sus razones Esa no me la sé Mientras no digan ofensas Aquí nosotros leemos sus razones Y ustedes tienen derecho a pensar como quieran Nada más no ofender a nadie Me vale, es gris, es odiosita Se siente poderosa Me cae bien Me cae bien Se me hace pretenciosa Bueno, cae mal Bueno, de todo Ok, bueno, pues esas son sus razones Guapísima y con cuerpazo Me parece muy fuerte el resultado de la encuesta O sea, tener casi un 80% de que me cae No me cae bien O que estoy de acuerdo que se vaya Pues me hace sorprendente Oye, vamos con Maxine La tía Maxine Oye, la tía Maxine Híjole, sí Está cometiendo un grave error con estos temas Que son temas bien complicados Bien difíciles Que tienen que ver con la violencia de género Etcétera ¿Te acuerdas con el tema Luis de Llano? Sí Se metió también en un rollote ¿No? Ahora resulta que hablaron del caso que comentábamos nosotros ayer De Laura Vignati Para los que no sepan Porque lo comentamos en la segunda hora Laura Vignati Que anduvo con Juan Osorio Que es una actriz de telenovelas Abandonó una producción No regresó a grabar una producción de Televisa Que le costó el veto Actual de Televisa Actualmente ella está vetada de Televisa Por no haber terminado esa telenovela Y meses después A través de sus redes Está diciendo que ella no se presentó Porque su pareja No le permitió Volver La encerró La maltrató Le borró contenido de su celular De hecho tiene otro número de celular Y otro aparato Porque él se encargó de eso Y ella lo va diciendo a través de Algunas historias de Instagram Algunas Videos También sacó un reel Pero esa es la historia O sea Si Yo en este caso Yo no seguía A Laura Vignati La verdad Pero tengo un buen amigo Que es el que me empezó a pasar la información Y me dijo Mira va diciendo esto Va diciendo aquello De hecho lo dijo desde hace como tres semanas Nomás que Hay temas que a mí se me hacen muy delicados tocar Y ese es uno de ellos Y entonces Yo dije bueno Pues vamos a ver qué más dice Y cuando la información esté más completa Y el rompecabezas esté más completo Lo decimos en el programa ¿No? Ahora ya siento que está más completo Pero si Te has informado Y has seguido las publicaciones Te vas a dar cuenta Que tiene que ver con una Una pareja Una expareja Que no es Juan Osorio Juan Osorio Tiene mucho tiempo que no anda con ella Juan Osorio tiene otra novia ¿No? Total que en el programa de Maxine Pues se le fueron en contra Le dijeron que no armara circos Le dijeron Que Bueno Que tenía Que tenía Que decir nombre y apellido de la persona Porque se presta especulación Que si había sido en los foros de Televisa Cuando la maltrataron y encerraron Hasta metieron al protagonista Tanta fue la especulación de Maxine Goodside Y Chanik Berman Tanto especularon de este tema Que terminaron manchando a Diego Klein Que nada tiene que ver Diego Klein El protagonista de la telenovela No tiene nada que ver en esta historia Pero están tan desinformadas Sobre todo Chanik Berman Vive desinformada Están tan mal informadas Que la terminan embarrando a muchas personas Muy feo la verdad Entonces Vanessa Bauche Que además ha venido con un caso similar De violencia No Pues les reclamó Y les dijo sus cosas a Maxine Y a A Chanik Berman Que vergüenza Que siendo mujeres Se atrevan a juzgar a una actriz Con una carrera sólida Por no darles gusto a ustedes En su morbosidad Sobre un caso de violencia terrible Las víctimas tienen el derecho De hablar cuando estén listas Y en sus redes decir Lo que necesitan Para ir sanando No es la primera vez Que una de ustedes Le echa tierra a las víctimas Ojo Esto es violar las medidas De protección de las denunciantes Y revictimización Y una absoluta falta De perspectiva De género Si van a hablar De una víctima Antes estudien un poco Sobre leyes Y perspectiva De género Les dice Vanessa Bauche Yo estuve en toda la telenovela Y no fue nadie De la producción Esto es muy importante Recalcar La desinformación De Maxine Y Chanique Era a grandes niveles A gran escala Entonces hay que decir Que esto no ocurrió Dentro de la telenovela Que no fue nadie De la producción Y de la empresa Como lo dice Vanessa Bauche Respeto a las víctimas Y sus procesos Por lo que hacen Muchas víctimas Por lo que hacen Muchas víctimas No se atreven a denunciar Y para su información Mis litigios Continúan Tanto contra mi agresor Como contra el tío Defensor Por calumnias Y revictimización mediática Chanique Deja de hablar Por hablar Eres una agresora Le dice Vanessa Bauche Tú sabes Que no solo fue un beso Y hasta te disculpaste En Twitter Conmigo Y por Whatsapp ¿Quieres que publique Nuestra comunicación? Si no van a hablar Con la verdad Porque la desconocen Mejor no hablen Hacen más daño Que bien Todo este es el mensaje De Vanessa Bauche Directo y a la cabeza De Maxine Goodside Y Chanique Berman Que por varias ocasiones La verdad Su desinformación Si revictimiza A las personas Como ya lo hicieron Con Sasha Sokol Y ahora lo están haciendo Con Laura Viñati Este Enredaron y metieron A gente Como Diego Klein Que es un caballero Que es educado Que nada tuvo que ver Con Laura Viñati Y lo embarraron Nomás por embarrar gente Cuidado con eso ¿No? Nunca mejor dicho Lo de Vanessa Bravo a Vanessa Bauche Vanessa Bauche Tienes toda la razón En cada palabra Y en cada letra Que les has escrito A estas dos comunicadoras Y no es nada contra ellas Es el tema Hoy nos ocupa Este tema en específico En donde Si no había Información Pues entonces Que no exista Tampoco desinformación Porque lo que ellas Están diciendo Nada tiene que ver Con la verdadera historia ¿No? Ay Dios mío Que cosas Oye porque luego La gente se queda Con esa percepción Oye tal galán Que maltrató a la Laura ¡No! No aquí ya le salieron Defensoras a Diego Klein Con mi Diego no se meta Dice por aquí Marlene De veras Jesús A mí varias personas Me han dicho No sabes qué tipo Tan educado O sea llega Y a todo mundo saluda No se mete con nadie No tuvo relación Con nadie en la telenovela O sea De relación De nada personal O sea ¿Cómo para qué? Nomás porque empiezan ¿Sabes cómo especularon? Porque empiezan a decir No pues es que Si tuvo alguien poder En la telenovela El protagonista tiene poder Entonces fue el protagonista ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Vámonos a la segunda transmisión A ver si ya se me quita Lo alterado ¿Te parece? Vámonos Regresamos en dos minutos En Alejandro Zúñiga Telenovelas Volvemos Vámonos a la segunda transmisión